a la gente de Guerrero, a la gente de Durango, a la gente de Zacatecas a la gente de Veracruz hoy, a la gente de Les Dijacras, hoy nomás, hola chavo, así De un alto locho, compa Manny. Un pa' Ronnie. Hasta Guatemala, viejo. Ahí te va, Soledad. Y nos vamos hasta el Cuaco, hijo de su madre. Y se llama Juan Colorado, compa Manny, con toda la raza de Michoacán y dice... Ahí te va, Chepis. Y se llama Juan Colorado, compa Manny, con toda la raza de Michoacán. Para Manny. Nos vamos, compa Cris. Ahí quedó, compa. Ahí quedó, compa. A todos los cuacuanos, compa, hasta Rancho el Grande, cómo no. Mi compa Dan, mi compa Chava, para Nelly. Las dos Nelly's, claro que sí. Seguimos avanzando por ahí, complaciendo con las rolitas que andan solicitando por acá. Para toda la raza, compa, y toda la raza malandra, compa Manny. Andan diciendo, compa Cris, un saludo para Reina, saludita Reina. Y compa Santos González. Para Mike Santos. Mike Santos. Para Lorena. A ver, compa, ¿qué más tenemos por ahí? Maribel. Saludita a Mari, saludita a Mari. Ahí un saludo para toda la gente que anda conectándose en Facebook. Ahí, compa, qué bonito lo bonito. Continuamos con más música, con más música, compa Cris. Ahí para Michelle también, que se anda reportando. Para Itzel, mi compa Marcos. Ahí para la plebe. La plebe enferma, dice, por ahí. Cosas de la clica, ¿han opinado por acá algo? De lo que no se da por ahí, compa Cris. De las canciones, compadre, canciones bonitas, por ahí. ¿Han opinado, compa Cris? De las canciones, por ahí, compadito. Toda la gente quemadora también, cosas de la clica. Ahí si la conocen, y dice, más o menos. Así. Y dice.